El pasado martes 20 de agosto se presentó el programa de fiestas 2019 en la recién reformada Plaza de España. Eva Calvo, concejal de festejos y el mismísimo Cipote Gato 2019 dieron inicio a la cuenta atrás para las tan ansiadas fiestas. Es la recta final antes de nuestras fiestas que nos quedan solamente siete días para vibrar aquí en Tarazona con nuestro Cipote Gato. Este año es un año especial para Tarazona porque celebramos el décimo aniversario como fiesta de interés turístico nacional. Es una denominación honorífica otorgada a las fiestas que se celebran en España y que ofrecen un interés real desde el punto de vista turístico, que nos ha dado proyección en el exterior y que nos ha hecho aumentar nuestro número de turistas aquí en Tarazona en nuestras fiestas. Como el año pasado, desde el Ayuntamiento se ha organizado todo un dispositivo de seguridad que permitirá un desarrollo de las fiestas sin incidentes. Hemos hecho un plan de seguridad, sobre todo para el día 27, en el que habrá un centro de mandos aquí en el Ayuntamiento con imágenes a tiempo real con dos drones que estarán situados en los balcones del Ayuntamiento. Tengo que decir que las imágenes que se obtienen con esos drones son imágenes solamente para la seguridad de los ciudadanos. No se publicitarán ni se publicarán en ningún sitio. Tenemos también la Cruz Roja en todo el recorrido. Tenemos la Guardia Civil que hará controles con perros, controles puntuales y registros aleatorios. Y también dentro de las medidas de seguridad, como hicimos el año pasado, hay un programa que es Bar Amigo, donde no estás solo ni estás sola, que pretende que para las fiestas sean unas fiestas sin agresiones sexuales. Hay 26 establecimientos de nuestra ciudad que están distinguidos con una pegatina en sus puertas y un protocolo de actuación en el caso de que sucediese cualquier emergencia. La programación diaria, así como las novedades, están presentes en el nuevo programa de fiestas en el que se puede ver escenas cotidianas durante los festejos. Como novedades este año, tenemos los dos drones que van a estar situados en la Plaza de España, con una conexión directa al 112. Tenemos también unas pre-fiestas para los jóvenes el día 24 en el recinto ferial que ha organizado una empresa, conciertos en la Plaza de Toros. Tenemos una participación de asociaciones en la calle. En este caso, la Asociación Mudejar de Sevillanas de Tarazona va a hacer una actividad dentro del programa para todos los públicos. Tenemos los jóvenes que han creado una asociación juvenil, Bendita Juventud, que colabora directamente con nuestro ayuntamiento. Y hemos dado visibilidad a nuestros barrios a través de este programa de fiestas. Aunque por encima de todas las actividades sobresale una persona que a nadie se le olvida, el Cipote Gato, el emblemático personaje que recorrerá las calles de Tarazona rodeado de sus fieles seguidores. Las ansias de que llegue el día 27, es también, a ver, da un poco también de miedo, de ansias, es una mezcla de todo. Pero claro, las ganas de que llegue ese día 27 y llegar aquí hasta Plaza de España todo lo contento posible, la verdad que no me los quita nadie. Es un recorrido que la verdad es lo que más siempre me ha llamado la atención, el de toda la vida, pero luego también me hace una ilusión pasar por la iglesia de San Francisco, porque es la sede canónica de la cofradía de mi familia. Somos parte de los dientes, tanto mi familia más cercana y la familia más de alrededor, parte de dos cofradías de esa misma iglesia, y bajar por las calles de San Francisco, cosa que no sé si algún otro cipote Gato ahora ha bajado. Yo creo que debe ser muy bonito y, a ver, en general el recorrido seguro que va a ser muy bonito, pero yo creo que es mi momento más especial, por así decirlo, quitando el momento de la estatua, que eso es el día de lo más. Es que no puedo explicar ahora mismo, aparte de los nervios que tengo, no puedo, es un momento increíble y disfrutar lo máximo posible, porque son cosas que eso pasa una vez en la vida, y tengo el orgullo de sentirlo, de hacer posible eso. Sí, me va a acompañar mi preparador físico, el que me ha preparado durante todo este último año, un amigo de mi infancia y mi cuñado. A la pregunta de cuál es el secreto de un buen cipote Gato, el aludido no se queda con una sola cualidad, pero el ser un buen turiasonense es algo clave. La verdad es que el cipote Gato, eso hay que ser de tarazona para vibrarlo como lo vibran los turiasonenses. Es decir, y eso se lleva aquí en el corazón, y la suerte que tenemos es que tenemos unas fiestas que cuando viene alguien, hay muchas fiestas de que solamente las ves y las disfrutas desde un asiento. En Tarazona tenemos la suerte de que nuestras fiestas, la persona que se acerca no solo las ve, sino que las disfruta como un turiasonense más. Puede coger un tomate, puede tirarlo y puede vibrar como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, son unas fiestas especiales porque son participativas para la gente que viene de fuera, para los que estamos aquí, y además de convivencia y de mucha ilusión y emoción. Y eso es lo que hace esta figura que tenemos hoy aquí, el cipote Gato. Con la cuenta atrás iniciada, solo queda esperar y prepararse para las fiestas en honor a San Atilano, que sin duda toda la ciudad ansía y espera.